Hola, desde Leganemos os queremos desear que estas fechas que se acercan sean lo más felices para vosotros, que las paséis en función de vuestras creencias, ideología, con las personas con las que queráis estar y pues eso, que el año nuevo sea mucho mejor. Sí, que seáis todos los felices que podáis ser en estas fechas, que disfrutéis de vuestra familia y de vuestros amigos y que el 2023 venga con más justicia social y más igualdad para todos y todas. Gracias.